Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF y me da mucho gusto saludarles en este lunes 19 de noviembre 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios Salomón. Estamos en la serie La sabiduría que te prepara para la victoria. Estamos en el final de esta serie porque leeremos ahora los últimos versículos del 30 al 34. Reflexionemos en estos cinco versículos finales del capítulo. Nos presentan un desafío a la responsabilidad y al trabajo. Leamos el texto, después reflexionaremos en las enseñanzas que nos proponen. No haremos una paráfrasis, es un texto extenso, y solo lo leeremos en una versión extra, además de la que usamos siempre. Dice así el texto. Ya hay un texto paralelo a este, en el capítulo 6, si lo estudiamos antes, pero si Dios permite que esta enseñanza se nos vuelva a dar, seguramente sabe que la necesitamos. Así que reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Le llamaremos a la enseñanza global, la virtud de aprender. El texto es muy extenso y solo lo leeremos, además, en la versión de lenguaje actual. Dice así. Y aquí las enseñanzas que nos propone. El éxito no depende tanto de las capacidades que tenemos, como de la disciplina y la responsabilidad que ejercemos. En el mundo hay muchos genios, personas superdotadas, fracasadas. Y hay algunos seres humanos promedio, incluso discapacitados, con un éxito rotundo. En lugar de quejarnos por nuestra suerte, las condiciones de nuestra vida, el lugar donde nacimos, las habilidades o las oportunidades que hemos tenido, en vez de quejarnos de eso, debemos hacer lo que nos toca, con todo lo que tengamos en la mano. Y debemos hacerlo ya. La vida, o en la vida, todo lo que tenemos es como un huerto que debemos cuidar. Si no lo hacemos, se destruye. Es muy interesante que donde Dios puso a Adán y a Eva fue en un huerto. Tal vez esa es la metáfora universal de la vida. Ahí están las plantas, el agua, las flores, y Dios les dijo que lo labraran, que lo cuidaran. El trabajo no es parte de la maldición, del pecado. El trabajo era parte de la bendición de estar en el huerto. Antes de la caída, ya trabajaban en el huerto. Es que la vida es como un huerto. Hay que cuidarlo. Quitar las hierbas que nos sirven, regar, aflojar la tierra, sembrar buenas semillas. Así es la vida. Se requiere trabajo, disciplina, pasión por las cosas. No se requiere de ser muy hábil, pero sí se requiere ser muy trabajador para conservar y hacer crecer las bendiciones que Dios nos ha dado. En segundo lugar, el fracaso no depende tanto de la falta de habilidades, sino de la holgazanería. Los grandes males comienzan con cosas pequeñas. Dice el texto, ¿no? Un poco de descanso, un poco de ormitar. Los grandes males comienzan con cosas pequeñitas. Dormir de más, ser irresponsable, perder el tiempo, puede ser el inicio de un gran problema económico. Comenzó de a poquito, pero se convierte en gigante. Un poco de holgazanería trae un mucho de pobreza y fracaso. Digámoslo de una vez, no hay sustituto para el trabajo. No hay nada que hacer en lugar del trabajo, ¿no? El trabajo es trabajo. Y qué hacer para saciar esa necesidad de trabajar. No hay otra cosa que hacer para sustituirlo. Tercera enseñanza. La sabiduría es aprender de las lecciones que nos da la vida. Seamos sabios. Y nuestro trabajo dará abundantes frutos. Pero seamos sabios en el sentido de esta enseñanza de ahora. La sabiduría es aprender las lecciones de la vida. Aprender de todas circunstancias, incluso de las experiencias de otras personas. Es sabiduría que nos lleva a la disciplina, al trabajo y nos permite alcanzar el éxito. La sabiduría no solo se adquiere de nuestras experiencias, sino de lo que observamos que les acontece a otros. La idea central del pasaje es esta. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Perdonen mi tos. Deberíamos hacer quedar mal aquel proverbio popular que dice Nadie aprende en cabeza ajena. Deberíamos hacer que ese proverbio quedara mal en lo absoluto. Deberíamos hacer que ese proverbio sea una mentira. En realidad deberíamos aprender en cabeza ajena siempre. Es mejor aprender de las desgracias de otros que esperar a tener desgracias propias para aprender. Es un absurdo eso que algunas personas creen que, dicen los jóvenes, no estás en edad de equivocarte. Ya hemos dicho que cada generación de seres humanos se basa en la experiencia de la generación anterior. No tenemos que volver a inventar la rueda y el foco y la computadora. No tenemos que volver a hacerlo. Ya está inventado. A partir de eso que la generación anterior nos dejó, construimos lo que sigue. Igual en la vida y en cada circunstancia. No tenemos que tropezar con todo lo que todo el mundo ha tropezado. Sería bueno aprender de lo que a otros les ha pasado y decir, yo no voy a andar por ahí. Ser sabios, tener la disposición de aprender. Ser sabios, tener la disposición de aprender en cabeza ajena. Ser sabios, reconocer el camino hacia el fracaso para no andar por él. Así que seamos sabios, seamos observadores, aprendamos cada día y seamos prósperos. Espero que a pesar de mi tos y mi voz aguardientosa, usted reciba enseñanza útil para su vida. Espero que esto sea útil y me encantaría encontrármelo cualquier otro día. Dios te bendiga. Hasta pronto. ¡Gracias!